Hola a todos, soy DonPJC y esto es... Infimius Fairlife y hace tiempo que no juego la verdad Pero bueno, vamos a pillar un poquito de energía, si señor Y vamos a ir pillando también las cositas estas que me molan muchísimo Así que nada, ahí está, perfecto, 60% ya superado Pon aquí, genial Y bueno, voy a contar más o menos como va avanzando la trama Recordad que hace dos capítulos pues encontramos por fin a nuestro hermano Ahí no podemos llegar Pero podremos llegar desde un edificio más alto, claro está Así que bueno, vámonos a ese edificio más alto En fin, encontramos a nuestro hermano, pues escapó de los rusos Pero resulta, resulta, resulta que Bren, Bren no, Bren es nuestro hermano Me cago en los nombres En fin, resulta que nuestro compañero, el que estaba también buscando a lo que viene siendo nuestro hermano O el que nos ayudaba a buscarlo, lo ha secuestrado Pues resulta que una amiga de ese secuestrador que nos estaba ayudando Que era hacker o algo así la chiquilla Pues nos ha ayudado con unas cuantas cámaras y demás a encontrar La localización de nuestro hermano Pero, pero, el cabroncete que se ha llevado a nuestro hermano Pues ha matado a la chiquilla Por lo tanto, por lo tanto estamos muy enfadadas O sea, estamos muy, muy enfadadas Así que, ayuda a Chain, ¿no? Ponía ahí Ah, Pablo, lee, Pablo, lee En fin, nos están llamando ¿Y quién será? ¿Quién será? Pues Chain, ¿quién va a ser? Que me distraje un poco Saca el teléfono y lo verás ¿Que saque el teléfono? Ah, ahora lo saco Este tío es Chain Este tío es el que nos ha ayudado a encontrar a nuestro hermano de los rusos Pero a su vez también es el que se ha llevado a nuestro hermano O sea, lo ha secuestrado después Para así Que nosotros le hagamos el trabajo sucio a él Y además Y además se ha cargado la chiquilla esa que nos ha intentado ayudar En fin Ver la grabación de la cámara El policía al que pagué al fin me dio acceso a sus cámaras Esto que ves es en directo ¿Sí? Genial Son un montón de polis Sí Y protegen al jefe de policía Un hombre al que tengo muchas ganas de conocer Por desgracia, no con ese séquito alrededor No voy a matar a toda esa gente solo para que puedas descansar Los distraeré Armaré follón para que tengan que ponerse en marcha a investigar Mientras funcione, cielo Y si esta reunión sale tal y como preveo Pasaré muchos años dirigiendo Seattle Lo que significa que tú y tu hermano Pondremos Follón va Vale, pues nada Ya habéis escuchado Simplemente tenemos que armar un poco de folloteo De follón, mejor dicho O un poquito mejor así ¿Qué ha dicho? Cárgate Bueno, no estoy muy pendiente del texto Estoy pendiente del mapa Pero es que no veo Tres mejoras Ah, bueno Simplemente que haga follón Entonces da igual donde haga follón ¿No? ¿O cómo es eso? La verdad es que no lo No estoy del todo seguro De cómo hay que hacerlo Pero bueno Yo estoy aquí pillando No me acuerdo cómo se llama Lumen, ¿no? Genial Pues estoy aquí pillando Lumen Bastante fake ¿Qué vas a armar follón? Empieza destrozando coches Eso siempre atrae a estos cerdos Vale, pues ya lo sabemos Vale, os tengo que comentar Estoy muy contento con el canal La verdad Estoy recibiendo bastante más apoyo Y demás Y sobre todo Esta serie también está teniendo Bastante apoyo Lo cual me alegra Porque además Aparte de que quiero Yo lo siento compañero Estabas en un mal sitio En un mal momento En fin, tú también A ver Más gente por aquí Vale, supongo que vendrán Los guardias dentro de poco Y como veis Tengo la singularidad disponible Vale, venga Pablo, espabila Que estoy un poco dormidito Y además No he probado el juego apenas O sea O sea Jugué hace Una semana más o menos Seguramente que para vosotros ¿Qué estás haciendo? Polis andan como pollos sin cabeza ¿Qué? Bueno, lo que tú digas La verdad es que estoy como atontado No, no me notáis atontado Entre la forma de hablar Y todo O sea Estoy llamando Nexion Predilation Pero bueno A ver, ¿puedes flotarlo? Sí Pero me hago daño también A ver, tú compañera O compañero No sé lo que eres Vale, genial Pues seguimos armando jaleo Bueno Menos mal que esto no tiene Medidor de karma ¿No? Como el juego principal Puesto que O si no Nos bajaría bastante ¿No? La carga del karma El jefe de policía Nos explica Dónde está todo el mundo O sea Esto Esto es todo muy curioso Porque la chica No quería matar A ningún guardia Pero en cambio Me he puesto a destruir coches Los cuales Hay personas dentro ¿No? O sea No tiene mucho sentido ¿No? En fin Cosas Cosas del juego Pero bueno Vale Tenemos Muy bien Me ha Oh Genial Vale ¿Dónde estáis? Vale Supongo que serás tú Y si le doy Más o menos aquí Vale Seguramente habréis visto Un maldito corte Espero Espero que lo hayáis visto De todas formas Puedo Hacer esto También Yo es que soy tonto Vale No pasa nada Vale Fallo Y pillas Pum Perfecto Atención a los francotiradores enemigos Como ese por ejemplo Ahí Pilla Pilla Espérate Espérate Que se me Se me escapa uno Se me escapan dos Se me escapan dos Vale Uno menos Y aquí otro Vale Perfecto Madre mía Chaval Madre mía Vale Pillas Y pillan Y Pillas Y ahí nadie Y por aquí nadie Genial Si si Que flican Que flican Genial Genial Ahí está Y ahí está Si señor Muy bien Perfecto Y perfecto Y perfecto Venga Pillad Y pillad Uh también ha pillado Genial Perfecto Espérate Que se me escapa Ay Genial Es bastante sencillito Solamente yo soy tontito Y me ha costado La misma vida El jefe tiene algo Que decirte Alto Ofreceré a tu jefe El mismo trato Que teníamos con los aculanos Pero dejo mi ciudad ¿Has oído? Todos consiguen lo que quieren ¿Sí? ¿Dónde está mi hermano? Lo tengo en un edificio A tres manzanas Y aquí Ahora es asunto tuyo ¿Y ya está? Ya has oído al jefe Lárgate de la ciudad Y me doy por satisfecho Sonrisas por doquier Genial Voy a llegar yo Aquí hay una aglomeración De Ah que son cada letra Es un puntito Ah guay Mira pues Otro Le he puesto Otro Caliente Muy bien Vale pues nada Vamos a la siguiente misión Chaval Pablo Despierta Por favor Pablo Despierta ya En Urgencia Ur 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 No llego ahí No llego ahí ni de coña Pero por aquí a lo mejor Si que llego ¿No? A ver Vamos a intentarlo No, no, no Lo he hecho mal Lo he hecho mal Voy a intentarlo Vale señores Espérate a lo mejor Te voy a intentarlo Desde más aquí ¿No? Creo Creo que si ¿Dónde está chaval? Está demasiado alto Está demasiado alto Y no voy a llegar Y desde aquí tampoco Voy a llegar O sea ¿Cómo llego ahí? Vale Tiene que ser Desde el tubito este Eso es obligatorio Prácticamente Y ahí está Perfecto Ojo Cuidado Ahí está Perfecto Muy facilito Bien Seguimos Yéndonos Para el objetivo Y Y Y Más a la izquierda Genial Y perfecto La verdad es que Uy chaval Me alegra que os esté gustando O sea Que estén suscritos Y demás Que os estén gustando La mayoría de los vídeos Y que los botéis Y demás Porque la verdad Para eso están Así que Nada ¿Podemos pillar esto a mí? Pero venga Vamos a pillarlo ¿No? Vamos a pillarlo Que tampoco Se tarda tanto ¿No? Supongo que desde aquí Tendrá un poquito más De ángulo ¿No? Bueno De ángulo no De alcance Ah No llego Tío Por poquito Pues nada Será desde el otro lado Desde aquí Supongo Vale Una Dos Y Tres Vale Cuidado Cuidado Si llego Si llego Si llego Ahí está Si señora Vale Ahí tenemos otro ¿Por qué no vamos a pillarlo también? Vale Perfecto Y ahora ya Tranquilamente Con el trabajo ya bien hecho Y realizado Pues ya podemos hacer La misión Que nos ocupa ahora Que está abajo Vale Está por aquí Pero abajito Creo Vale Por aquí no Es por una calle Por una calle Aquí tío Ah vale Es por aquí dentro Vale vale Flipas Uh chaval Que chulo Me llaman otra vez Prenen nuestro hermano ¿Eh? Ojo Ostras Que Una trampa Chaval Que asco Y me han encerrado Tío Vale Y aquí es cuando Ya llegamos al DUP Supongo Y es cuando Que asqueroso O sea Encima me ha vendido Al DUP Que de seguir en la ciudad Nunca me limpiaría Empezó a arriesgarse Para conseguir pasta Quería comprar un barco Y colarse en Canadá Le dije que era una locura Pero cuando volvió a casa Sin algunos dientes Intenté Desengancharme Estuvo conmigo todo el tiempo Le debo mucho Un gran hermano Por cierto Fijaos Fijaos Madre mía Chaval Toma Pilla a todos Hija Aunque claro Estoy bastante ébil Por la intoxicación ¿No? Traicionado Y tanto Chaval Y tanto Pues seguramente Vale Como veis Es que mezcla muy bien Lo veis que está genial Pulsa el botón R1 Para disparar Una andanada De misiles De neón Chaval Madre mía Que no hace falta leer más Pulsa el botón R1 Vale Sí Ya lo he leído Tienes 13 Chaval Sigue las líneas rojas Permanece en el centro del pasillo Vale Parece que tienes Varios demonios Personales Sí Unos cuantos traumas Físicamente Vale Prefiero que sea físicamente Vale Pues un paso adelante ¿No? Completa el desafío A La primera pesadilla Derrotando a 20 demonios Vale A ver dónde están los demonios Qué guapada ¿No? Los demonios Chaval ¡Epa! ¿A dónde ibas tú Demoníaco? Pilla ¡No! Que pillo yo Chaval Pilla Ahora sí ¿No? Sí, sí Pilla Pilla Puñetazo a la cara Toma Pues no La verdad es que no Creo que no es el camino Me lo ha pegado él a mí Más que yo a él Pilla Pilla No tengo energía Chaval Pilla también Y cuidado Ahora Ahora es el momento Chaval Si es que se teletransportan Vale Pilla Pero no tengo el Vale Un momentito Un momentito Relax A ver Opciones Mapa Mejoras Mejoras Bien Tengo 13 SP Tengo 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 3 SP Podría hacer esto Máxima capacidad de remate No me llama Sobre todo porque misiles guiados Tienen mejor pinta ¿No? 30% más de misiles por andanada Lo cual No está nada mal A ver La siguiente Que costaría 11 Ojo Aumenta La capacidad de munición De misiles guiados a 3 Que también es muy importante O sea Es que Ojo Que cuesta Todo esto cuesta bastante 60% más de misiles por andanada O sea Que en vez de disparar Aquí tengo Disparar A una andanada De misiles Como veis Esto es lo que disparo Pero aquí dispararía muchos más O Un 30% más En este Aumentaría El poder lanzarlo Más frecuentemente O sea En vez de Dos veces Pues tres Y aquí Pues todavía Más rápido O sea Más misiles Y aquí aumentando A cuatro Eh No está mal No está mal Pero no me llama del todo Explosión cargada Esto si me mola Manténle uno Para condensar tu energía Y lanzar la explosión De éxtasis Tres veces más lejos Tres veces más lejos Y esto Aumenta la duración Esta si me interesaba Vale Vamos a pillar esto Para luego pillar esto Cuando pueda Claro Así que nada Vale Vamos a ponerlo ahí Y toma Pillad A ver como le doy Al bicharraco este Y al otro también ¿Dónde está el otro? Vale Ha pillado Ha pillado Genial ¿Hola? Chaval Vale Uno menos Tampoco es tan complicado Hay que darle los puntos claves Pero claro Complicadito Como veis Parece que es el poder Del vídeo ¿No? Que era el poder Bueno Ya supongo que sabréis Que poder es ¿No? Vale Cuidadito Chaval Cuidadito 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 Madre mía Es complicadito ¿Eh? Y Poma Pilla todos Pilla todos No Voy a pillar Yo más Vale Vale Oh Que si pillo más Chaval Que son tela de fuertes ¿Eh? Son tela de fuerte En realidad Voy a tener que hacer A lo mejor En algún momento La singularidad ¿No? Supongo Vale Uno Y dos Vale Llega la oleada Seis Ojo Que ya estamos En la cinco ¿Eh? Genial Y Tu compañero Chaval Fijaos Si, si, si Tanto que son de vidrio Que guapo La verdad Que eso está genial ¿Dónde está el otro señor? Aquí Pero Vale Me lo cargo bastante rápido Genial 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 Más peñita por aquí Ahí hay Uh, chaval Pillad Vale, no tengo el ataque ese Bueno, el ataque nuevo Que hemos aprendido No lo tengo tan Disponible ahora mismo Porque lo tengo agotado Supongo Chaval Que no me he fijado Que lanzan también Proyectiles Que guay Epa ¿Dónde ibas tú? ¿A dónde vais compañeros? ¿A dónde vais? Chaval Pero aquí hay más peña Cuidado ahí Ahí está Perfecto Tienen su punto débil Guay, guay, guay Me mola muchísimo Más gente por aquí Están abajo Pues venga Bajemos Bajemos Miedo Por favor Hombre Por favor ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Genial ¿Lo escucháis? Eso es desde el mando ¿Eh? Vale Pasamos por aquí Cuidado, cuidado, cuidado Vale Tranquilidad Y pillas Chaval Madre mía Se complica el asunto ¿Eh? Porque además disparan Un láser El cual no mola nada Vale, salta Tranquilo ¿Dónde está el otro bicharraco? Estaba por aquí ¿No? ¿O no? Vale, eso ¿Qué es lo que es? ¿Me lo puedo cargar o algo? ¿No? Vale, pues Habrá que liberar ahora El potencial ¿No? Como ha dicho O sea Lo de la singularidad Ha desbloqueado La misión de supervivencia Arena Gamma Genial Continuamos Me gustan las transiciones Esas de audio ¿No? De que se escuche Personalmente Y luego se escucha A través de un micro Seguimos contando La historia Dos años antes Bueno, ya será Menos tiempo ¿No? Supongo Pero bueno Vamos a dispararle más Vamos a dispararle más ¿Dónde está Brent? ¿Que dónde está? Me cago en 10 ¿Me queréis escuchar? Bueno, no me responden Tío, que maleducado Chaval Pilla A ver Registrar al matón Anda Vale Estoy probando una cosita ¿Eh? ¿Cómo? Te has mantenido En la zona de misión ¿Qué me estás contando? Vale, que tengo que huir Ve a la antena parabólica Vale, vale, vale Te he estado probando yo cositas Vale, venga Vámonos Corre, 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 corre Y perfecto Ya estoy en la antena parabólica Y Cojones he hecho Qué guapo Acabo de hacer como Ostras, chaval Como He peinado toda la zona Casi por completo Qué guay Aquí hay un señor Vale, ya me han visto Genial Genial Vale, no pasa nada ¿Quieres pillar, compañero? Gracias Gracias por tu comprensión Gracias por tu comprensión Vale, aquí hay más peña Pilla uno Perfecto Pilla otro Y... Y ya está No Aquí hay otro Aquí hay otro No te escapas No te escapas No te escapas Aquí hay más gente Que va a pillar Vale, no sé si estaba abajo Pero creo que está aquí arriba Pilla No Que me la esquiva Al nota Toma Aquí va esto, chaval Vale, siguiente Por aquí hay más Por aquí hay más No te escapes Compañero Poma Y por aquí hay otro Sí, señor Vale, perfecto Y más Otro punto de experiencia Genial Aquí tenemos algo Bueno, esta es la furgoneta O el camión ¿Qué tenemos que hacer? Destruyelo al hijo Vale, pues nada Destruir Se va a enfadar Cheinen Espero que no se cargue Ostras, como se cargue a nuestro hermano Flipas A lo mejor se cargue a nuestro hermano Y de ahí Las pintadas Pilla Marca la furgoneta Vale, genial Una pintadita ¿O cómo? Ah, vale, vale, vale Tenemos que interactuar, chaval Me he quedado ahí En plan ¿Qué estoy poniendo? Ja Vale Pues ya tenemos el grafiti Oh, una guadaña La muerte Sí, señor Y la soga Uno de seis cargamento Genial, genial, genial Me llaman ¿Quién será? Vale, me gusta Le ha tenido que joder tela, ¿eh? Que le cuelgue Seguro, seguro Pero bueno A ver qué es lo que tenemos Ah, encuentra Oh, chaval Tenemos que encontrar más Va a ser complicado Aquí tenemos otra Genial Genial Uh, chaval Hay un montón, ¿eh? Hay un montón Uh, chaval Hay tela Venga, vámonos A ver Que no huyan Vale, aquí está Y pilla Más o menos Ha pillado, ¿no? Vale, derrotar Toma Pilla todo Chaval Ahí, ahí, ahí Sí, señor Sí, señor Eh, no escapes tú Pilla Por escapar Y por escapar Venga Vale, genial La marcamos Con otro grafiti Sí, señor Día de grafitis Vale Guay Bien Ja, ja Pillamos ahí A ver qué dibujo hacemos ahora Ahí está Uno más Y ya está Muy bien Vale Jeringuilla Así Una especie De cocodrilo Serpiente Serpiente, ¿no? Sí Yo creo que sí No, que va Escucha Zorran Ataca una monoleta más Y Brent pierde una mano ¿Me oyes? No le harás daño ¿No? Pruébalo ¿Qué crees que he estado haciendo? Sin él No tienes absolutamente Ninguna protección contra mí No puede coger Ni un resfriado Sigue destruyendo mi propiedad Y lo lamentarás Madre mía, ¿eh? Madre mía Cómo se pone la cosa Cómo se pone la cosa, señores Chaval En plan póker, ¿eh? Vale Lo que estoy buscando ahora mismo Es una antena Que la acabo de encontrar Que hay ahí Ahí está, chaval L3 Chaval Está muy bien hecho esto, ¿eh? Vale Y pillamos por aquí Uh, chaval Hay un montón, ¿eh? Pues venga Vamos a ver si las encontramos A tiempo Espero yo que sí La verdad Ahí está Genial Y ya no sé dónde están Ya no sé Es que lo suyo sería Que se me marcaran En el radar, ¿no? Pero bueno Da igual Aquí tenemos otra antena Es que están Hay muchísima antena Eso está muy, muy bien Vale, aquí está Va a pillar Va a pillar Va a pillar Arr Pilla a todos Pilla a todos La hora del pillamiento Genial Y ¿No ponemos graffiti? ¿No ponemos graffiti? ¿En serio? A lo mejor tenemos que destruirlo dentro Vale, perfecto Perfecto Y Queda por ahí algo Y ya está Ahora sí, ¿lo veis? Genial Vale, pues nada Ahí está Ahí está Y Ahí está No, y queda otro Aquí Perfecto ¿Qué es? ¿Un zorro o algo? A ver No, una rata Pillada ¿Qué ha dicho? No, no me he enterado Bueno Una rata Que, bueno Ha sido cazada, ¿no? Vale, vamos a intentar encontrar la otra Furgo Por aquí Genial Y tenemos No, no tenemos Creía que era una antena Pero va a ser que no Aquí habrá una antena seguro Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta Ahí hay una antena Sí señor Madre mía Es que hay muchísimas antenas Vale, allí vemos Dos camiones más Y no sé dónde está el tercero Pero bueno Ya lo encontraremos En fin Vale Amigo Vale, vale Genial Sí, sí Vas a flipar chaval Vas a flipar Vas a flipar Loco Es la chica del neón Es la chica del neón Es la chica del neón Sí, la chica del neón Hija Toma La chica del neón Te va a dar Para el pelo Y va a hacer una rima Pero no me ha salido nada Je Tú No te escapas Asorbemos neón ¿Por qué no? Ya de paso Y por aquí hay un señor El cual es tímido Oye tú, tímido 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 Ahí está Genial Y falta otro Por ahí Perfecto Marcamos la furgoneta Marcamos la furgoneta Genial Hijo de ¡Wow! Pilla chaval Bésame el culo Genial 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 Me mola Toma Pilla también Vale Perfecto Y tú no has terminado De pillar Vale Pues pilla ahora Chaval Ahora sí ¿No? Y ese ha pillado Vale Ese sí Espérate Que no No ha terminado De pillar En serio Cuidado con el poder Porque tienen poder De roca Así que nada Pilla por ahí Y pilla por ahí Genial Y tú Tú ¿Qué? ¿Tú qué chaval? ¿Tú qué? Madre mía Con mis poderes Chaval Son la leche Mis poderes Perdí el contacto Amigo mío Estoy aquí Espérate que se me pone Un vehículo En todo el medio Que fue flota Es su culpa A ver Pilla y pilla Perfecto Y ya está No queda uno Este señor Vale Ya está ¿No? Compañero Por ahí Ahí está Sí señor Sí señor Ahora sí Vale Pues nada Lo mismo de siempre Pillamos ahí Pillamos aquí Y pillamos aquí Y otro más Ah no Ya está Genial Onda vital Vale ¿Y esto qué es? Quemando dinero ¿No? Genial Vale No sé dónde se ha metido La otra Sí sí Tu palabra ya no vale nada Chaval Tu palabra ya no vale nada ¿Dónde está la maldita furgo tío? ¿Me le ha pasado algo? ¿Dónde está la maldita furgo tío? A ver Vamos a A verla de nuevo Porque no la veo Vale Por ahí hay una Pero hay otra más cerca No No hay otra más cerca ¿Ni otra más cerca? Tiene que haber varias Bueno Pues nada Vamos para allá Madre mía Madre mía Tienen miedito Tienen mucho miedito Muchísimo Vale Vamos a ver dónde está Dónde se ha movido Chaval Pero vamos a ver Que cada vez está más lejos ¿Cómo es esto? Bueno Vamos para allá No pasa nada Venga Corre 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 Cuál sería el poder Que me destruye ¿No? O que me neutraliza Por así decirlo Tío ¿Dónde está el maldito camión? Epa Está aquí Vale Genial Ya te he encontrado Ya te he encontrado Y vas a pillar Chaval Madre mía Cómo se mueven los malditos camiones ¿Sí? Sí Soy yo Soy yo Soy yo Abre Abre Toma Pilla todo Perfecto Uh Han tirado humo Genial Vale Pero el humo Bueno Si nos quitamos Pues ya está ¿No? A ver tú compañero ¿Está todo bien? ¿Todo bien hecho? Sí ¿No? Vale Hay que destruirlo Dentro supongo Chaval Pero si está todo nuevo Ahí está Ya está Todo mejor Ya está todo muchísimo mejor ¿Vale? Nuevo graffiti Y Pillamos ahí Pillamos ahí Y ahí Genial ¿Y eso qué es? Una calavera Ensartada en Droga Muy bien Este tío se va a enfadar No, lo siguiente Quería pedir unas drogas Oh, espera No tienes nada Tienes a D.U.P. encima Y saben que vas Tras mi cargamento Solo te queda huir ¿Crees que podría Interesarles la naturaleza De tu cargamento? Es como un delito federal Yo les importo Un pleno Ellos solo quieren Monstruitos Tú eres el objetivo Yo solo soy Un buen ciudadano Sí Seguro que se dan la vuelta En cuanto tengan lo que quieran Sobre todo buen ciudadano Sobre todo buen ciudadano Madre mía En serio Están cagaditos Están cagaditos Por cierto Hablando de cagaditos Por aquí tiene que estar Ya la furgo Pero no la veo Pues nada Tenemos que conseguir Otra antena de estas Que estará por aquí Mira, ya veo una Así que nada Vámonos Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Y por aquí tiene que estar Cerquita Más o menos Fijaos Está ahí Genial Genial Y más nerviosos Se van a poner Cuando yo llegue Más nerviosos Se van a poner Cuando yo llegue Que flipas Chaval Vale, está aquí Me están esperando Como veis Pero bueno Aquí, aquí Estoy aquí Y ya Chaval Vale, espero que haya pillado A ver, a ver Tranquilo, tranquilo No corráis Hombre, no corráis Tanto alboroto A ver Francotiradores Ahí arriba Apostados Muy bien Este señor Que pille ya Y Estos también Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vámonos De aquí Porque hay que tener Cuidado, eh Que nos están haciendo Bastante daño A ver, ¿Dónde está El señor este del franco? Que no lo veo Que no lo veo Cuidadito Vale, ahí veo A uno Sí señor Pilla Perfecto Más gente por aquí Arriba Hay otro Que lo veo Pilla Perfecto Por aquí más Por aquí más Por aquí más Podría hacerlo La singularidad Pero ¿Por qué no? ¿Por qué no? Venga, vamos a hacerlo Si la mayoría están por aquí ¿No? O venga Creamos como una especie De De agujero negro ¿No? Los cuales Intenta atrapar Pero claro Hay algunos Que se quedan En la esquina Pero aún así No, no, no No han muerto Vale Vale, pero hay algunos Que se han muerto Lo cual está genial Vale, están viniendo Más hombres Los cuales Van a pillar Los cuales Van a pillar Uh, perfecto Madre mía Con mis poderes Chaval Son la leche Que hay más peña Aquí hay más peña Ahora mismo no la veo Pero yo destruyo esto Por si acoge Porque aquí hay uno Ahí estás Compañero Que no te veía Vale, perfecto Y por aquí hay otro Ahí estás también Y aquí está el otro No huyas Ahí está Sí señor Vale, vale Por aquí otro Por aquí otro Por aquí otro Y ya pilla Por si acaso Por si acaso Jeje Vale, tú Vuela Y tú mientras tanto Ahí pilla Y tú ahí también pilla Genial Genial Uy, he fallado Más o menos Perfecto Chaval Aquí hay 200 Madre mía Que si hay gente Venga Volar todos Uno menos Otro menos Otro menos Y otro menos Genial Me encanta Espérate que queda uno por aquí Mira, a ti te voy a pegar a puño A puño Genial Ya está Bueno, no, no, no Espérate que hay más gente ¿Hay más gente arriba o dónde? No los veo, tío A ver Por ahí No, están abajo Pero han tirado una bomba de estas de gas Pero tranquilo que yo te veo Vale, queda todavía uno Vamos a pasar rápido por aquí El cual Está viniendo para Acá Toma Genial Y queda más, tío Quedan más hombres En serio Ya podían venir un poquito Todos No sé El grupo entero, ¿no? De uno en uno Pero bueno Allá ellos Perfecto Ahora sí, ¿no? Destrúyelo al hijo Que ya estarán destruidos ¿Queda uno? ¿O no? Ya está, ¿no? Vale, ya está Ya está Genial Marca furgoneta Espero que no me atrapen A lo mejor me atrapan Pero creo yo que no Vale Uh, chaval Creo que me he desviado un poco, ¿no? El super graffiti Señor Ya hemos ahí Genial Ahí también Ahí también Uh, falta un poco más Este arriba Vale 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 No, no, no No le he dado Vale, perdonad Porque soy muy malo Más que nada Porque también tengo la play Eh, casi en la espalda O sea, entonces Es lo que hay Pero bueno Chaval Qué guapada, ¿eh? Me encanta Me encanta Vale Distrito del mercado 63% Y aquí nos llama Sí, señor Hace una llamada, Shane Responde alguna de tus furgonetas Porra Tu banda se va a bajar en nada ¿Se considera banda con un solo miembro? Muy bien ¿Me quieres? Estoy en el Crocodile Ven a por mí Juro por la tumba De mi madre Que voy a esparcir Tus sesos de neón Por las paredes Tenemos una cita Madre mía Y tanto que tenemos una cita Por fin, ¿no? El Nota sí que quería una cita con nosotros Pues se la vamos a dar, hombre Se la vamos a dar Claro que sí Madre mía Qué guapada Ojo Aquí lo dejamos Y para el próximo, ¿no? Porque ya vamos casi 40 minutos, ¿no? Creo que está bastante bien En fin, espero como siempre que os haya gustado Supongo que me pondré alguna nueva habilidad Y... Nada Hasta más ver Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.